bienvenidos a aplicaciones para selfies.org en el día de hoy les enseñaré las características de beauty camera primero para descargar debemos ir a la descripción de este vídeo en donde encontraremos el link de descarga una vez allí iremos al final de la página y veremos que podemos descargar la aplicación por medio de google play en formato apk y para ellos en este caso le daremos a google play seguido de esto le daremos a instalar e ingresaremos nuestra contraseña y nos aparecerá un aviso en el cual le daremos abrir por medio de la play store para finalmente darle a instalar y que la aplicación se empieza a descargar una vez instalada la aplicación nos aparece algo como lo siguiente primero que todo la cámara que pues básicamente es para tomar las fotos luego el álbum y finalmente las fotos más recientes que hayamos tomado y pues la última foto nos aparece como portada la última foto de nuestra galería así que en esta ocasión simplemente yo voy a elegir la última foto que tomé para editar la que ustedes vean cómo se puede llegar a editar estas fotos así que bueno primero que todo tenemos este marcador de subirle y bajarle el brillo o el contraste ahí lo podemos poner listo yo lo dejaré por ahí en 3 y bueno podemos seguir al siguiente que esto ya es para ponerle algún tipo de efecto en sí o algún tipo de filtro así que bueno vamos a ir probando pongamos este listo la siguiente opción que vemos abajo en este menú de 5 herramientas es el brillo en sí o sea lo primero que estábamos haciendo era como para darle una tonalidad diferente ahora acá en sí ya está el brillo ya podemos aumentarlo disminuirlo yo lo dejar por ahí y le vamos a dar que ok listo luego el contraste ya podemos definirlo digamos lo voy a bajar lo voy a poner por acá listo y ustedes ya lo pueden ir editando según quieran en saturación lo podemos poner al máximo listo y en dar corner esto es como para una especie de viñeta o una especie de marco que se nos va a poner encima de la foto o alrededor mejor dicho listo también tenemos esta otra opción de aquí a la derecha que básicamente si nosotros le damos aquí y vamos a seleccionar la única opción que está que básicamente son diferentes tipos de efectos que nosotros podemos llegar a utilizar acá digamos podemos utilizar esta especie de burbujas que aparecen podemos agregar como una especie de efectos raros a nuestras fotos listo y finalmente pues tenemos la herramienta de recortar de rotar o de girar digamos podemos sacar rotar la foto hacia la derecha podemos dejarla así de lado podemos cortar la foto cortar solo un pequeño pedazo de esta listo le doy ok y ahí tendríamos la foto básicamente y luego de esto simplemente le daríamos a next y dice procesándose y ya finalmente podemos agregarle un emoji o un texto y ya finalmente le daríamos arriba a la derecha donde dice guardar esta es una de las aplicaciones más sencillas que hemos podido ver hasta el momento de hecho creo que es la más sencilla en aplicaciones para selfies.org entonces recuerden que pueden visitar nuestra página aplicaciones para selfies.org para saber más acerca de aplicaciones para tomar tus selfies o fotos y que queden muy bien editadas nos vemos chau 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 chau